Un buen día, buen día. Bonito amanecer en Zaguayo, Michoacán, México. Son las 7 de la mañana de este día 29 de diciembre del 2023. Y así está mi Zaguayo, mi Zaguayo bonito, mi calle 2 de abril. Vamos a ver a la luna, la luna. Por aquí se encuentra la luna muy bonita. Miren nomás la luna. Qué hermosa luna. Miren nomás, qué bonito. Bonito, bonito, mi luna de octubre. Estamos en diciembre, miren nomás. Bonita, miren mi calle 2 de abril. Hermosa como ella sola. Saludos y hasta pronto.